Tres temas puntuales para el día de hoy en la actividad deportiva. El primero, habíamos comentado en nuestros distintos espacios, en los periódicos hermanos de esta organización, Capital Media, habíamos platicado acerca de Ibar Cisnega, que quiso agandallar, así con esa palabra, para quedarse con la presidencia de Odepa, que es la que tenía don Mario Vázquez Raña. Él como vicepresidente, primer vicepresidente, quiso jugarle al vivo, pero ¿cómo le podíamos decir a 42 comités olímpicos que el Comité Olímpico Mexicano puede tener 41 años al presidente de Odepa, como era don Mario, y después el sucesor otro mexicano? No solo se vería mal, nuestro deporte quedaría relegado. La asamblea, desafortunadamente, para su causa personal y afortunadamente para la sensatez, Ibar Cisnega, en su caso, no le fue aceptada su moción, creo que ni siquiera la presentó, y es Julio Maglioni, el uruguayo, el que queda al frente de Odepa, a finalizar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se hará una asamblea ya ordinaria, y ahí se nombrará al nuevo presidente de Odepa. Pero por lo pronto, ¿quién es Julio Maglioni? Es el presidente de la Federación Internacional de Natación. Es el que va a ser paciente y tolerante con nuestro país, con el Comité Olímpico Mexicano, con la CONADE, para el pago de los 5 millones de dólares por no haber organizado el Campeonato Mundial de Natación en México. Y hay otros 11 que ya se pagaron, que es la fianza. O sea, 16 millones de dólares ya se perdieron. Giro de 180 grados. Me voy a la Fórmula 1 que arranca este domingo en Australia. Ahí arranca, eso es emblemático. Hay un problema. Los pilotos de Fórmula 1, unidos en una especie de sindicato, en una asociación, señalan que no van a arrancar ni dar una sola vuelta hasta que no les expliquen qué pasó en el choque del equipo McLaren-Honda de Fernando Alonso hace aproximadamente un mes. Fue un choque sasasazo. Aparentemente se debe a las nuevas medidas tomadas por la FIA para el reglamento de cómo deben ser los automóviles. Si esto ocurre así, cuidado, pero por lo pronto esto tendrá que saberse. Y ya de salida, Miguel Herrera da a conocer, porque no le queda otra, porque tiene que hacerlo por anticipado, a los jugadores europeos que vendrán a jugar con el equipo mexicano, los dos partidos amistosos, los dos de FIFA ante Ecuador y Paraguay. 11 jugadores. Entre ellos está Memo Ochoa, que no juega. Raúl Jiménez, que a lo mejor gana más dinero si lo ponen a vender cervezas. El Chicharito, que ya vendió todas las camisetas y tampoco juega. Diego Reyes, que tampoco juega. Es interesante, porque Javier Aquino, que de repente juega, no ha sido convocado. Y Carlos Vela, el problema de la lesión. Interesante porque hay que presentar dos equipos. Tenemos el compromiso Copa América, a donde tendrá que ir lo que llamaríamos un segundo equipo, aunque él no lo llame así. Y Copa de Oro, en donde sí, no hay de otra. Había dos sopas y se acabó la de fideos. Vamos por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!